En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos purpurar, a la fuente regresar En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Al final del infinito, entre ríos purpurar, nos volvemos a encontrar Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, entre tus alas dormí, y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía, y me cuidaste y me guiaste hasta ti Ah, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh 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 En el farro de tu amor En el rasgo de tu piel Me dejó llevar el sol Al final del infinito Entre ríos púrpura Nos volvemos a encontrar Oh Oh Eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh Oh Como digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh 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 Entre tus alas dormí Y en tu mirada Y en tu mirada Compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Oh Oh Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh Oh Eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh 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 Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh Oh Eres mi amor eterno Viaje de la guarda Oh Oh Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Y con el corazón abierto Oh 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 ¡Suscríbete al canal!